No puedo tener un ratito de mi hermanito Pero tratan de no enamorarte No, 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 no No, 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 no Ay, quédate Ya Yo tengo que ir a hacer una cosa No me están molestando, carajo Me llevo a comprar allá de frente Yo no te voy a poder llevar, no te voy a poder hacer la compra No puedo tener un ratito de mi hermanito Es que él es medio pesado Oye, pero quédate tranquilo, ya estás molestando Chete acá, acaso Quédate quieto Quédate quieto Ya, pero no me mol Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto, ya viene tu hermano Tu hermano Tranquilo No sé qué dice Ay, no más, no más Tranquilo, hermano Tu hermano ya viene, aguanta, aguanta Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ñaño, relaj Estamos en una ciudad, no te asustes Que de ti no te va a pasar nada Oye, ñaño, ya Oye, ya, pues loco Ya compó Yo entiendo, pero tú entiendo Tú entiendes Ñaño, tú entiendes Eh No te asustes No te asustes No te asustes Eh, 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 eh Pero tranquilo, loco Ya, pues ya Quédate quieto Ay, quédate Ya, pues Tranquilo, ñaño Ñaño, me voy a estar hecho Ñaño, me voy a estar hecho Ñaño, me voy a dejar No, tranquilo, tranquilo Vamos por acá Pero, eh, no me voy a dejar Lo que quiero poder Pero si aquí se lo me ha dicho Vamos por acá Vamos por acá Tranquilo, ñaño, ñaño No, no, aquí No, en el día No, en el día No, déjalo, ñaño ¡Suscríbete! ¡Ay, qué rico! Vájate, guajate Vamos por acá Vamos por acá Vájate Vamos, vájate Quédate tranquilo Quédate tranquilo Déjame ir a comprar Amigo, bueno Será que me puede tener Tener un poco Me puedo tener Ya te quedas tranquilo, comporte. Quédate ahí. ¿Qué voy a comprar aquí? Quédate tranquilo, oye, oye, ya te quedas tranquilo, te voy a comprar. Quédate tranquilo. No voy a morar. No, no voy a morar. ¡Te quedaste tranquilo! ¡Ey, ey, ey! Mira, me vas a quedar mal, me vas a quedar mal. Quédate tranquilo. Ya, pero quédate ahí, parcero. ¿Ya? Calmado, calmado. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ya. Ya viene tu hermano, ya. Me la dejo, parcero, me la dejo. Quédate ahí, quédate ahí. Tranquilo, tranquilo, brother, tranquilo. Quédate ahí, quédate ahí. Ya, listo, ya, quédate ahí. Listo. Ven, 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 ven. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La juega. Ey, bájate de ahí, bájate de ahí. Ey. Pero, ey, bájate ya. Tranquilo. Ya viene tu hermano, ya. Ey, 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 ey. ¿Qué te haces? Ya te dijo que te portaras bien, compa. ¿Qué ha pasado todo bien? No. Ay, compita, disculpe, disculpe. Disculpe, disculpe. 트가ipperando. En ejemplo, si tú te ditrupe. No, tiene que verla ruego. Bien, no. Tal, 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 tal... Tal, tal. Tal. Tal, tal. Tal, tal, tal. Tal, tal, tal.